La cantante y actriz Anai publicó en días pasados en sus redes sociales, una serie de misteriosos mensajes que desataron varias especulaciones entre sus seguidores. Las suposiciones iban desde su esperado regreso a la música hasta el anuncio de un nuevo embarazo. Pero la realidad es que la ex-RBD escribirá un libro sobre maternidad. Tras una larga espera, por fin Anai, primera dama de Tiapas, reveló lo que se trae entre manos y que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días. La nueva aventura profesional de la ex-RBD tiene que ver con su faceta de mamá de Manuel, quien está próximo a cumplir dos años de edad. Anai anunció que se lanza como escritora de, Valiente, un libro muy personal e íntimo en el que plasma sus vivencias como madre. Con mucha ilusión quiero compartir con ustedes un pedacito de mi corazón. Gracias por siempre estar ahí. Esto es para ti Valiente, agregó. Valiente nació en mi corazón para acompañar a las futuras mamás en el maravilloso proceso del embarazo. Puse mi corazón en este libro para ustedes. Sin embargo, el lanzamiento como escritora de Anai no pareció entusiasmar demasiado a sus fanáticos quienes desde hace mucho tiempo quieren volver a verla actuar o cantar arriba de un escenario. La ex-RBD aún no ha confirmado cuándo sale el libro a la venta ni en qué países estará disponible, por lo que sus fans deberán estar pendientes de su lanzamiento para poder tenerlo por fin en sus manos y leerlo. En esta nota. Gracias por ver el video.